Este vídeo nos enseña cómo podemos utilizar la versión de Scratch realizada por el grupo de S4A que une el hardware de una placa Arduino con mi placa de entrada y salida, que como podéis ver tiene básicamente dos pulsadores y vamos a utilizar estos pulsadores, este hardware, para conectándolo con los bloques de entrada y salida o jugar al juego del ping pong, en lugar de jugar con las teclas vamos a jugar con nuestro hardware Vamos a empezar, veis que pulsando las teclas yo puedo mover a la derecha y a la izquierda la barra, la pala de tenis, con los pulsadores Botón derecho es más a la derecha, botón izquierdo es más a la izquierda También he añadido cuando la bola sube, se enciende el diodo rojo, cuando la bola baja Por poner otro... Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!